¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí LuisTethMetal y estamos una vez más en Minecraft, esta vez en los juegos del hambre, junto a Zawilo y a Derban. ¿Qué tal chicos? Sí, aquí estamos, otra vez. Y Derban no puede hablar, el pobre, porque tiene el micro machacado, pero bueno, vamos a ver. ¿Esto qué pasa? ¿No empieza? Ahora. Ahora. Vale, ¿dónde estáis? Te veo, Zawilo, pues salimos... Uff, detrás mío. Venga, pero tira corriendo y los primeros no los pille, ¿eh? Vale. Aquí tengo una muchachilla aquí enfrente, ¿qué pasa? Quizás nos juntamos y damos un abrazo ahí colectivo. Tira, tira. Están ya dando manteca. ¿Has visto por dónde tirado? Sí, sí, tira, tira. Tira, coge ese. Y arrechando, ¿eh? Seguimos. Nos paráis. Coge uno y el otro sigue en resto. Vale, espada de diamante. Ah, perfecto. Yo tengo espada de hierro. Vamos, vamos. Espada de hierro, espada de oro y espada de madera, que creo que es lo mismo. Vale, vale, vamos, seguimos, ¿eh? Necesito equipo. Con esta espada podemos llegar lejos, pero hay que... ...pillar equipo. ¿Cómo ha saltado eso? Vale, esto aquí. ¿A alguien le falta arma? Toma... Ah, vale, Luis, toma, dice. Toma, Dervan, un hacha de 5 de ataque. Vale, perfecto, muchas gracias. Dervan me cuida. Tío, pañal. Voy a poner esto de oro. ¡Eh, qué pasa, qué pasa! ¿Qué pasa? Ah, que he escuchado golpes, tío. Madre mía, aquí un montón de rayos se están escuchando. Vale. Eh, mirad este cofre que hay en un pecho de malla. Igual lo hace falta. Que se lo quede, Dervan. Vale, pues cuidado con estas trampas, ¿eh? Que si os quedáis encerrados se acaba la partida para vosotros. ¿Qué trampa? Hasta la araña. ¿En serio? Sí, hay algunas que no puede salir. Vale, pues yo ya estoy equipado a tope. Mirad ese cofre que hay algo. Y vamos a buscar pelea. Madre mía, qué montón de kills se está viendo. Vale, cuidado que detrás nuestro hay gente. Vale, bota de diamante. Detrás nuestro, mira, ¿lo ves? Ahí abajo. Abajo hay uno. ¿Le estás tirando tu flecha? Sí. Vamos, vamos por él. Necesito que os pongáis el pecho ahí. Yo tengo pecho regulero. Mira, 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 se han cerrado, se han cerrado. Por él. Vamos, 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 vamos. Cuidado, ¿eh? No vayáis. Ah, que todo es... Es el hierro para vosotros. Eh, cambia, cambia que nos maten. Se me ha pillado las cosas. Y seguimos buscando. Vamos, vamos muy bien, ¿eh? Puede salir de ahí. Aquí tenéis una bota de malla en el barco. Espera un segundo, vamos a equiparnos. Vale, pues me haría falta hierro. Si os sobra, avisad. ¿Hierro o como de hierro? Hierro es un poco mejor que malla. ¿Qué? 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 Vale, no. Aquí es una flecha. Vienen bien. Vale, tengo un puño de espada. Eh, ahora doy una bota de hierro. Toma para el que quiera bota de hierro. Yo no. Es mejor que malla, ¿eh? Ya, pero yo tengo botas, al menos. Eh, lo que me haría falta es un poquito de comida, quizás. Comida, tengo lo justo. Vamos a buscar en algún cofre. Ah, eso era comida. Vale, vení. Vamos todos juntos, ¿eh? Espera un segundo, esperad. Estoy en la orilla. Quedan 12, vamos bastante bien. Eh, detrás, detrás, Luis. Ah, no, estos no, estos no son. Dale, dale, dale. Estoy reventando, ¿eh? Dale, dale, que se han cerrado, se han cerrado, se han cerrado. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Cuidado, eh, cuidado. Cámbiame, cámbiame. Ay, se te la ha transportado. Mierda, tío. Dios, Durban, ¿qué trae, hija? Dios, ¿cómo que todo el mundo tiene esto? No, me he quedado trancado. Se ha bugueado. Se me ha bugueado. Te saco, te saco, te saco. Te saco, ya está. Cago en todo. Ya, paso, ya. Se me había bugueado esto y estaba ya en ritado. Cuidado, Durban, vaya a matarte eso. Estaba bastante tocado. Aunque no deberemos separarnos. Eh, bien, Durban la ha matado. Buena, Durban. Eh, no. Sí, sí, la ha matado. Eh, Luis, 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 detrás, detrás mío. ¿Dónde? Voy, 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 voy. Aquí, aquí. ¿Te quieres pillar o qué? Ayuda, ayuda. Sí, sí, ayuda, ayuda, pero me están siguiendo todo, Dios. ¿Quién es ese de diamante? No sé. No pregunte. Yo estoy a dos por... Se están peleando entre ellos. Pues déjale, déjale, Durban, Dios, Durban, me está repiñando. Dios, bueno, Durban. Vamos, 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 vamos. No, 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 que me mata, que me mata. No me jodas, tío, las putas flechas. No me jodas, que estoy en medio de todo el mundo que tiene flechas. Dios, me ha matado. No pasa nada, no pasa nada. Ese, no tenía yo nada importante. Dale, dale, Durban, que está machacado. Cuidado, cuidado, que detrás tuyo, Luis, tienes uno, ¿eh? Yo, ahí está toda la teamfight. Sí, pero yo estoy muerto, tío. Ya me ha matado a Durban. No. ¿Ese tío es mortado o qué? Yo, qué bien. No, muero, tío, me he quedado atascado. Estoy sin vida, estoy sin vida. ¿Me sigue o no? No, no, no te sigue, se ha quedado rapiñando. Buah, ese se va a equipar a full, chaval. A ver, ¿tengo algo? No, lo ha cogido todo, ¿eh? El tío ese va a full diamante ahora. Sí, 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 va a tope. Madre mía, chicos, qué intenso esto, ¿eh? Está guapísimo. Yo no había visto una batalla como la que salió ahí, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Pero aún queda un puñado, ¿eh? Vamos a la que era de 32. 5 quedan. Si sigues recto por ahí te vas a encontrar uno, así que no sé. ¿Cómo lo has equipado? Full iron. Pero con espada de madera, creo, creo ver. Cuidado, ¿eh? No estás tú con la vida para... Ya ves. Estoy recuperándome aquí poquito a poco. Mira ahí está abajo el cabrón. Ya ves. Va detrás mío. No, no va a subir. Pero ese va a ser un duro rival, ¿eh? Seguramente gane, porque el tío es muy bueno con el arco, ¿eh? Muy, muy bueno. Vale, aquí flecha. Pues más flecha. Vemos que viene en mí. Ahí hay otro debajo. Avísame si viene, ¿eh? Que estoy aquí con la experiencia leado. Que yo pueda ver, no. Mira, detrás de la calabaza esa, si subes por ahí... Se subo para arriba, ¿no? Sí, había otro cofre, es igual. Mira, a la izquierda tienes uno, a la derecha tienes otro. Ahí, a la derecha, hay uno. Hay una bolita de experiencia, eso es que han matado a alguien ahí. Y a la derecha, ahí hay otro. Ay. Esos están vacíos. Sí, hay poca cosa. Sigue el borde, que hay más cofres por el borde. No, la comida va bien. Sí, aquí hay un cofre. Más flechas. Yo tengo ya 80 flechas por ahí. Ahí había más cofres y demás. La pila azul y vale. Necesito ir al centro. Me la voy a jugar, voy a ir al centro. A encantarme. En 30 segundos, no te da tiempo. No da tiempo, no. Qué lástima. Pero... Madre mía, chicos. Estoy nervioso, eh. Y yo, eh. A ver. Igual se me da tiempo a encantar algo, eh. No, 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 no. Sí. Está ahí ya... No, no me da. Ah, qué pena, tío. Justo te va a encantar. Venga. Va, ahí dice. No, se ha ido. Ay, ¿dónde está? Se ha desconectado, ¿no? ¿O qué? Yo no estoy en el centro de la misma. No, me mata, me mata. Tiempo. Oh, he ganado. Oh, no. Oh, no. Dios, le he partido el pecho, tío. Estaba yo a un toque, eh. Y le he dado dos o tres. Madre mía. No se ha visto. Yo no estaba en el medio. Madre mía. Hostia, no estaba en el medio. No, porque pensaba que me iba a teletransportar. No, no, no te transporta. Ay, bueno, chicos, espero que os haya gustado. Todo, qué partidazas, tío. Lástima que no hayamos podido estar los tres juntos más tiempo, pero no me liais en un tiroteo que eso ha sido una debacle. Y nada, pues pasad por el canal de SoWilo, que también veréis su cámara y tal, apoyadlo. Qué buena gente el tío. Y nada más, Derban seguro que está despidiéndose de vosotros, pero el pobre no puede hablar. Eso es así. Así que nada, SoWilo, despídete, que nos vamos. Hasta luego. Venga, hasta luego.